En el día de hoy, este que está aquí se convierte en un modelo. Super levote, bien ricote, para que todas las nenas se los liguen. O quizás no. Siempre he querido visitar a Japón. Tener un pana ninja y formar un vacilón. Meterme a una barra a jaltarme de sake. Formar una pelea y que los samuráis me saquen. Al estilo Bruce Lee. Pelear como confronta, como lo hace Jet Li. En fin, me gusta la cultura violenta. Comerme un bol de rame con mucha sal y pimienta. Browshing tiger, hitting dragon. A la trompa como Naruto, para que se ponga bruto. Darle clase, enseñarle como se hacen por torre. Ya hemos terminado el Super Photoshoot triunfal para mí. Que hice un trabajo gufiao con cojones. Ahora solo falta que las voces aquí decidan. Cuáles fotos van a funcionar. Pero pronto me van a ver por ahí. Esto va a estar en todo supermercado. En todo supermercado voy a estar dando cara. Super cool. Photoshoot número uno. Done. Ok. Estuvo bien cabrón ese shooting. Pero ahora. Ustedes saben lo que va a pasar. Otro shooting. No, pero yo soy un pendejo. No hacen nada. Yo no hago nada. Yo soy feo y nadie quiere tomarme fotos. Anyways. El shooting de ahora es bien especial porque es como con chaquetón. No es chipiristroqui. Así que yo tengo que hacer el aguaje de que yo soy fino. Que es lo mismo. Porque yo soy fino. Así que vamos para allá ahora. Llegamos al venue un poquito temprano. Estamos aquí en el lobby del Caribe Hilton. Entonces como llegamos tiempo nosotros no comemos mierda. Nosotros somos eficientes y se nos ocurrió hacer como un llamado para que nos hagan preguntas por Snapchat. Y nosotros. Yo no sé. Esto puede ser una mierda de segmento. Mala mía. Vamos a ver. J underscore Jessiel pregunta. Cabrón. ¿Por qué no te quitan la barba? Pienso que si me quito la barba me voy a ver bien chamaquito. Clau 1205. ¿Por qué ya no son fucking millonarios? Yo me hago esa pregunta todos los días. Yo estoy llegando. Yo estoy llegando. Miki 06 pregunta. ¿Cómo se siente después de tocarle las tetas a Fly? Antes de ayer yo hice una entrevista en la que le toqué las tetas a Flyteta. Y no sé. Normal. Suavecita. Gigante. Y bien grande. Y blandita. ¿Tú no tienes otra pregunta? No. ¿Por qué no te cortas el pelo? Yo estoy en el viaje que yo me estoy quedando calvo. Y pues tengo que aprovechar mis últimos años con pelo. ¿Por qué ustedes siempre están juntos? Trabajo. Trabajo. Yo odio a este cabrón. Realmente nosotros no somos amigos. Esto es una relación de odio atada por negocios. No nos llevamos bien, pero tenemos que compartir porque estamos encaminados a ser millonarios. Exacto. Ricardo Conme. ¿Por qué eres el mejor comediante en Puerto Rico para mí y para todo Puerto Rico? Cuando mi bolsillo refleje eso, voy a contestar esa pregunta con seriedad. Mientras tanto, no soy el mejor. ¿Digo? Seguro que sí, Chente Loera. Es que lo tienen que decir otra gente para yo creerme. Chente es el mejor comediante que ha parido madre en Puerto Rico. Gracias, man. Gracias, Idelectrox. Gracias, Ricardo Conme. ¿Qué es lo peor de ti? Soy bien maniático. Soy. Tú dices que yo soy un gruñón. Sí. Sí. Y se tira mucho peor. Mucho peor. Hasta en los aviones. En los aviones. De repente se sienta. Y estamos llegando y Chente se siente y se pone lo que hace. Y suena. Como un backtrip. ¿Vas a sacar un DVD de tu show en stand-up? Sí, lo voy a sacar. Después del triunfo, se va a hacer como la próxima misión. Para noviembre o para enero. Eso fue Gustia. ¿Ustedes son marido y mujer? Casi. Casi. Pero somos marido y marido. Ajá. Somos una pareja gay. Somos una pareja gay. Open Mind. Aquí somos Open Mind. Y hasta aquí llegamos. No sé cuántos minutos llegamos. Esto puede quedar así un segmento muy largo. Pero ya. Gracias, Corillo. Y ya mismo llegará la gente del shooting. Y seguiremos documentando. Trabajando. O haciendo el aguaje. Que es lo mismo. Estamos aquí en el Caribe Hilton. Entonces Chente dejó la cámara. Y yo la cogí. Se fue para el baño. Se va a cambiar de ropa. Dice que se va a poner lindo. Vamos a ver cómo regresa. Cuando regrese. No, pero Chente no se viste cabrón. Ah. Hay 100 mil pesos en ropa. Este. Como tú digas, mano. Lo que haces es. Conocí. Por todo. Entrenados en el morro. Seducir a una gacha. Pa' decirle. Cuchi, cuchi. Yo quiero que sea sushi. Aunque sea buchi. Salgo la katana. Porque eso. Y esta buchi yo te quito la mano. Y la espuñeta son limpias. Saliendo ya del shooting. Y ahora, al hotel Double Trip. Una entrevista. No, pero nosotros no trabajamos. Nosotros somos unos pendejos. Nosotros hacemos el aguaje que trabajamos. bajamos que es lo mismo porque ya solamente falta una responsabilidad por el día de hoy eso es una entrevista en el hotel doble 3 y nos van a regañar porque nos regañaron y no tuvimos que montar el carro para buscar otro estacionamiento así que ahora vamos para todo el trismo desde más lejos desde lejos con cojones ahora entrevistar para américa tv ya yo me tomo un par de silvers pero voy a tratar de darlo todo estoy bien pompeado último compromiso del día así que después de aquí seguimos con los siglos yo no sé ni cómo voy pero hoy me tiro yo no sé nada yo no estoy preparado del 2 al 5 de septiembre y lo chévere que digo yo tampoco me estoy encantando aquí como el más famoso del mundo pero yo no voy a tener escapatoria yo voy a estar ahí en el meollo en las barras desde la del barco en las barras del hotel en la piscina del hotel en la playa del hotel yo voy a estar en el menjunje y voy a estar haciendo espectáculo voy a hacer stand-up voy a ser el anfitrión del concierto va a ser como un bonding yo estoy en ese viaje porque puedes separar con 50 pesos nada más muy bien muy bien y te voy a decir el precio para que te apuntes más todo esto o sea todo este fin de semana todo este festival incluye toda la bebida y toda la comida en el hotel incluye el estallén en el hotel 329 pesos es un éxito es que perdón perdón por el micrófono no te lo quería explotar entonces esto es que van a ser todo si el tour básicamente nos montamos en un crucero en el caribbean fantasy el viernes en la tarde y esa noche hay espectáculo en el crucero y nos acostamos allí mismo y al otro día te levantas si te cuentan exacto y es posible que no al otro día te levantas y ya estás en república dominicana y ese día pues andamos piscina hotel bebelada para comer a por la noche y esa noche no esa noche es el evento de música hay un concierto con llamcha con la banda pole y con dos artistas sorpresa que ya mismo vamos a anunciar quiénes son pero ven acá es formal tú eres loco no sabes que las cosas son formal no mío ahí puede ir el nudo ay que encanto cuidado quizás metí la pata puede ir como tú quieras muy bien muy bien que nace de verdad te gustó acabo de terminar carlos es un caballo la pase de maravilla metí un poco la pata la papa porque quédate aquí para el próximo con ustedes pero no tengo mic ya 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 ya